hola y bienvenidos bienvenidos a mi canal me encanta que estés aquí hoy continuamos con el mini curso gratis de email marketing si no te quieres perder ningún vídeo de este curso suscríbete y dale a la campanita así estarás al tanto cada vez que salga un vídeo y si aún no has visto el vídeo anterior de introducción al email marketing te dejo el enlace aquí y en la cajita de información en ese vídeo te hablé de una herramienta mail relite y hoy te voy a mostrar la configuración inicial y me gustaría aclarar que este vídeo no está patrocinado simplemente es que es la herramienta que uso y me parece muy buena para personas que se inician en el email marketing si crees que ha llegado el momento de empezar tu estrategia de email marketing quédate hasta el final y aprende cómo configurar tu cuenta de mail relite vamos a entrar en mail relite para ver cómo es la herramienta por dentro para empezar nos lo veamos y elegimos mail relite classic porque en la nueva versión de entrar de momento lo primero que vamos a ver es cómo está configurada esta herramienta aquí vemos el dashboard o sea el panel de inicio campañas cuando en el panel de inicio en el panel de inicio tenemos la última campaña enviada los suscriptores tu plan el plan que tienes actualmente el crecimiento de suscriptores estadísticas mensuales de campaña automatizaciones y formularios que nos encontramos aquí lo primero que vemos son las campañas que son los tipos de email que vamos a poder enviar aquí están los suscriptores formularios los sites y las automatizaciones en los vídeos siguientes entraremos en cada uno de estos puntos para ver cómo funciona cada cosa pero como estamos en el primer vídeo de mail relite lo que te quiero enseñar es la configuración inicial cuando vamos al lado derecho encontramos el perfil aquí podemos subir nuestra foto están nuestros datos y podemos darle actualizar si queremos pasar a la versión de pago y quitarle el logo de mail reliter de la newsletter usuarios cuando vamos a la parte de usuarios que nos encontramos que podemos estar aparecemos nosotros pero podemos agregar a otro usuario invitarlo a participar con nosotros como manager espectador contador o usuario personalizado para que también gestione esta cuenta de email marketing con nosotros sin ningún problema cuando vamos a configuración que nos encontramos el nombre de la compañía la dirección por defecto la zona horaria es muy importante que pongas la zona horaria y también aquí evidentemente si estás con la versión de pago te va a salir siempre el logo de mail reliter si vamos a este lado añadimos nuestro logo no solo el de mail reliter y también pues los datos por defecto para cada vez que sale un correo electrónico también podemos crear aquí nuestros vínculos sociales que saldrán automáticamente cuando enviamos correos electrónicos si lo hacemos desde aquí o también lo podemos hacer desde la misma herramienta desde la misma herramienta de crear campañas dominio aquí añadimos nuestro dominio y lo verificamos en mi caso está mi dominio verificado y normalmente te envía un correo electrónico para verificarlo o usamos otro método que nos van a indicar aquí ya tenemos la configuración desde aquí también podemos añadir el dominio y la configuración de la suscripción qué significa esto si nosotros tenemos activado el doble optin optin doble para api e integraciones lo que va a hacer es que cuando alguien se dé de alta en nuestro nuestro formulario le va a mandar un mail de confirmación si quitamos esto no le va a mandar un mail de confirmación pero para cumplir con la ley europea de protección de datos te recomiendo que lo hagas así y así te curas en salud entonces qué significa esto pues que automáticamente cuando alguien nos deja su dirección de correo electrónico sale este email que hemos configurado para confirmar que realmente quiere estar dado de alta por ejemplo cuando alguien se da de alta en mi web sale este email que bueno que te hayas apuntado a mi escuela de venta semanal para entrar en este grupo y poder enviarte mis emails con contenido exclusivo necesito que me confirme que realmente quieres recibirlo entiendo que sí pero ya sabes la profesión de datos hasta las hechos le añado el enlace la política de privacidad y aquí por defecto le va a salir el email suyo esto es con una meta de etiqueta para que le coja su email si confirma su suscripción entonces ya pasará a mi lista de suscriptores si no lo confirma no va a pasar a mi lista de suscriptores y en esta plataforma lo que podemos hacer es editar el contenido y configurar esto como nosotros queramos no hay ningún límite le puedes poner lo que tú quieras una imagen un texto más divertido un gif todo lo que se te ocurra simplemente vamos aquí a bloques añadimos lo que queramos por ejemplo un botón divisor la firma texto título imagen todo lo que queramos y aquí los ajustes de la fuente el black el background el color el nombre de la compañía detalles de la compañía podemos editar todo y cada uno de los puntos cuando terminamos podemos darle a previo antes y también enviar un test de email que nos los enviamos automáticamente para saber cómo ha quedado ya le he dicho que ya está editado y cuando la persona confirma aquí que realmente quiere estar en mi lista también automáticamente le sale un mensaje de agradecimiento que en este caso le puso un gif gracias bienvenido en breve recibirás tu miel de bienvenida con un regalo para ti que es el regalo por el cual se ha dado de alta y también esto lo puedo configurar como yo quiera si no quiero usar esta página puedo usar una página de destino creada en mi propia página web con otro tipo de información no tiene por qué ser exactamente este mensaje de agradecimiento y qué pasa con la configuración de darse de baja pues exactamente lo mismo cuando alguien se da de baja le mandamos un correo electrónico que dice realmente quieres darte de baja le puse este gif gracioso ok lo entiendo pero recuerda que si en algún momento quieres regresar estaré encantada de que lo hagas y aquí confirma que realmente se quiere dar de baja y aquí podemos ver las estadísticas de cancelación de suscripción porque la gente se da de baja por lo que comentamos en el primer vídeo que muchas veces se dan de alta para descargarse algo y luego deciden no seguir dados de alta en esa lista no pasa nada y ahora vamos a las notificaciones podemos configurar las notificaciones para que nos avisen cuando alguien se suscribe o también que nos envíen un mensaje diario con las nuevas suscripciones vamos a integraciones aquí esta es la parte que es súper importante para configurar nuestra herramienta con nuestra página web aquí nos facilita una api que meteremos en el plugin de la web que te lo enseñaré en próximos vídeos para sincronizar todos los datos entonces cuando vamos a usar nos muestra la api simplemente la copiamos y la pegamos en el sitio que te voy a enseñar en próximos vídeos yo para enviar estas campañas estos correos electrónicos un correo electrónico como vimos antes es una campaña pues puedo crearme todas las plantillas que quiera puedo crearme una plantilla por ejemplo con newsletter otra con ofertas de productos otra con información interesante y solamente tengo que entrar en la plantilla y evitarla como yo quiera entonces cuando pues yo tengo aquí dos plantillas aunque lo que suelo hacer es reutilizar las campañas para usarlas como plantilla aunque las podría añadir como plantilla el gerente de archivo es todas esas imágenes o vídeos que subimos para juntar a nuestra newsletter o envío aquí está todo que podemos eliminar quitar una vez hemos hecho el envío o simplemente lo dejamos aquí aquí podemos crear una nueva cuenta cambiar el idioma si quisiéramos ahora me gusta en español voy a rodar por aquí y aquí hay una cosa súper interesante que tiene en merler lite academia tiene una academia con formación que te ayuda a aprender más sobre esta herramienta todo está en inglés pero bueno es interesante que tienen disponible esta formación si lo deseas mail a élite y bueno nos lleva a un sitio donde la gente hace preguntas y respuestas yo no suelo usar esta herramienta de comunidad pero si te interesa también está disponible ayuda y terminar sesión para cerrar la sesión cuando queramos perfecto pues esta es la introducción que te quería hacer sobre la herramienta en próximos vídeos hablaremos más profundamente sobre cada uno de los puntos y cómo hacer campaña y crear formularios para atraer a nuestra audiencia y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si tienes dudas por favor déjamelo en los comentarios y si te puedo ayudar de alguna otra manera sabes que tengo un servicio de mentoring en mi página web nos vemos en el siguiente vídeo